No cambiará y lo descubrirá La zona no está, no sabe buscar Un esquina, un paro en el mar y al brillar La luz está allí, poniendo a tu mano Y ayude a cumplir tu destino Cuando se quito y no Y cuando te, cuando te, cuando te, cuando te Ya no puedes más, no puedes dar nada Pero no hay tiempo, no en ti A veces que me has tenido No pierdas la fe, sabes usar un espíritu así Te pago en el mar y al día te ayudas a vivir No pierdas tus manos y ayude a cumplir tus sentidos Y te humillan en tu camino de la amistad